El Poli Virtual presenta Momentos incómodos por no graduarte Quería contarles que nos hemos dado cuenta que a esta edad una de las preguntas más incómodas cuando uno va a estar en una entrevista laboral es ¿Y de dónde te graduaste? Bien, señor Mota, estamos muy contentos con su experiencia, con su trabajo. Uy, doctor, muchas gracias. Eso está muy bueno. La verdad, estamos muy complacidos. Uy, qué alegría eso, doctor. De verdad, yo estoy muy contento y siempre he querido hacer parte de esta compañía. Me imagino que habla inglés. Sí, yes, yes. Yo lo manejo bastante bien, el idioma. No me queda más que decirle que bienvenido y felicitaciones. Uy, doctor, de verdad, muchas gracias. Yo no sabe todo lo que he esperado. Claudia, para allá va el señor Mota, por favor, para que me colabores con todo lo que necesita, los documentos para la afiliación. Uy, doctor. Bueno, señor Mota, no se diga más. Baja, llena el formulario, adjunta los documentos de reglas, la copia de la cédula, la certificación bancaria, y lo más importante, ¿no? La copia del diploma de grado. Doctor, es que, ¿cómo le digo yo? Mire, yo estoy en octavo semestre de graduarme. No lo tiene. No lo tiene. O sea, en este... Muchas gracias. Es cuestión... Claudia, ya no... Gracias. Siempre hay espacio para estudiar. Estudia en el Poli Virtual. www.polivirtual.co Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano. Gracias por ver el video.